Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Ester, cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias a Dios. Bien. Un gusto saludarle. Bienvenida. Un placer. Gracias. Gracias, igual. Jocelyn, ¿cómo está? Jocelyn y Samar, un gusto saludarles. Le escucho un poquito irritada, Ester, espero, pues, pueda tomar un tecito. Ya está bien complicado con los cambios de clima, un poquito de malestar en la garganta, pero, pues, con un buen té de eucalipto con pimienta gorda. Muchas gracias, Lito. A la orden. Y la mielita cae súper bien también cuando estamos así muy calgando, un poquito de mielita, eucalipto y pimienta gorda. Y luego, al siguiente día, se toma en ayunas lo que es tecito de cúrcuma. Puede comprarla en el supermercado y se raya ahí con, se le quita la cascarita, es pariente del jengibre, la cúrcuma, y lo raya así con rallador tipo de queso. Y ya, este, eso pone el tecito y ahí cuela el agüita, Ester. Y ese es antiinflamatorio natural, ¿ok? Ok, muchas gracias por esa receta, no la sabíamos. Sí, ya tengo casi un año de tomar solo cosas naturales, fíjese. Y que es medicina popular, prácticamente más cómoda en el sentido de, tiene tres beneficios. Lo natural, no afectamos los riñones ni el hígado. Y tercero, pues, tenemos efectos muy positivos. Así que le comento ahí un poquito, saliéndonos ahí del marketing. Muchísimas gracias. A la orden, un placer. Un placer. Bueno, mire, son las 19.59. Esperemos, pues, que paso a paso se vayan conectando. Este día, hacer como un anuncio, voy a corregir el nombre de... Normalmente, cada día ya tiene un nombre la clase. Pero fíjense que como email marketing es corto, porque se puede decir que en comparación a las redes sociales, ocupamos un poquito diferente el correo electrónico. Entonces, yo siempre suelo dejar para este día email marketing y lo que son las métricas. Las explico un poco rápido y un poco práctico. Entonces, les digo por cualquier cosa, si en el temario que se va haciendo la plataforma, ayer decía email marketing y me van a jalar las orejitas, tanto Insofort como Inglés Cooperativo, pero les explico antes. Yo les voy a poner ahí como continuación al social media, la clase de ayer y la de ahora, dos temas por uno. ¿Ok? Les digo para cualquier confusión que pueda existir. Un gusto. Bueno, va despacito la conexión. Estamos a día jueves. Qué bendición, pues, que hemos estado bien avanzando. Raquel se conecta. Saludos hasta San Miguel. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Bienvenida, Raquel. Sí, todo bien. Un placer. A la orden. Para ser bien. Ok, vayan poniendo presente en el chat de Zoom. Vamos a ver. Ok, bueno, excelente. Apex aprecia, pero no ubico. María Corea, ya. Ahí dice, gracias por... El Monguía, pido permiso. Ok. Excelente, gracias por notificar ahí. Ahí van a ver los amigos de Inglés Corporativo. Seguimos saludando hasta sus lugares de origen. Mauricio, espero se reporte por ahí. Vamos a ver el chat. Pueden notificar algo. Si van de camino, si están comiendo, tranquilos. Póngale ahí comiendo. Manden un saludo por ahí. Seguimos saludando, entonces. Michelle Lobo, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Ok. Si no han puesto presente, favor, colocarlo. O incluso hay quienes que cuando entran le ponen presente, pero como se está activando la sesión, me pasó ayer que Michelle Molina había mandado el mensaje y se quedó como en borrador. Entonces, excelente. Vamos a ir saludando. Michelle Lobo pendiente. Ya tengo a Delmi. Siempre colocar el nombre completo. Ahí se le puede cambiar. Están los tres puntitos. Ponerle nuestro nombre, ¿ok? Yo les agradezco muchísimo esa parte. Mauricio, creo que está en camino, no sé. Ahí puso presente. Tenemos siete personas conectadas. Conmigo, ocho. Se siguen conectando. Si alguien va de camino, tranquilo. Puede ser que no conteste por eso. Y se va manejando, pues tranquilo también. No quiero que tengan ningún percance. Tenemos a Rebeca. Buenas noches. Entienda Rebeca. Buenas noches. Saludos. Bienvenida. Un placer. Saludos. Buenas noches, licenciado. Acá presente. Alejandro, un gusto. Saludos. Un placer. Muchos saludos, pues, a sus diferentes lugares. Vicente, San Miguel, San Salvador. San Salvador, pues, tiene sus municipios aledaños. Nicanos. Peapango. Por ahí notifica. Gracias que está trabajando, pues, Telmi. Excelente. Gracias por conozcar. Seguimos dando los saludos. Coloquen ahí presente y algún comentario si tienen algún inconveniente. Stephanie Michel se está conectando. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Un placer. Un gusto saludarle. Buenas noches. Se siguen reportando. Acá, ok. Ya tenemos Laura, Ester, Mauricio, Delmi, Glenda, Stephanie y Alejandro. Ya tenemos. Personas que ya se reportaron en el chat. Los que no lo han hecho, por favor, hacerlo. Les agradezco muchísimo. Y si alguien ahorita no ha contestado ni el micrófono, no puede escribir, me imagino, pues, que van en camino o no pueden por alguna situación. Si ya me aparecen 10 conectados, nos falta un minuto para poder iniciar. Hago énfasis que hoy vemos email marketing y también lo que son las métricas, las más básicas. ¿Sí? Porque realmente vamos a ver como así lo más general, que es email marketing. Muy bien. Gracias, Michelle. Ya se le puso ahí. Alejandro también. Este fue de Michelle. Glenda ya pusieron, pues, comentarios de presente. Ok. Ya tengo 8 comentarios presentes. Y según acá, el visor acá me aparece en 10 activado. Por lo mismo, algunos quizás van en camino. Sandra Castillo, ¿me escucha? ¿Qué tal? Sí, lo escucho. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Ya lista para la sesión, ¿verdad? Sí, lista. Excelente. Muy bien. Seguimos, pues, con la semana 2. Ya cerrando jornada número 4 de la semana 2. Y vamos a dar inicio en honor, pues, a quienes están, pues, ya acaban a la hora. Son las 8.05. Voy a cerrar yo el chat. Y vamos a estar pendientes por acá de ir revisando. Así que, pues, saludos. Hoy no se apago. Creo que Alexis no se ha conectado. Vamos a esperar. Mientras se activa la presentación, yo voy a ir mostrando acá y ir saludando, ¿verdad? Así que es Saray, Belcuret, Gustavo. Tenemos a Bessy Guzmán, a Juliá. Alejandro Lobo, que está por acá. Laboratorio Clínico. Y estamos en San Jacinto. Saludos a Molina también. Apoyando a Ari Rogel, ¿verdad? Ya se me van quedando. Ya ven que tengo un poquito de buena memoria. Ok, me confirma. Saludos a Bessy. Aprovechando que veo que ya aparece también ahí. Coloqué en presente y este día cerramos la semana con email marketing. Voy a empezar antes de dar el contenido haciendo unas dos preguntitas. ¿Quiénes les ha tocado hacer un poquito de email activo? Estamos hablando de arriba de mil correos. ¿Alguien que haya tenido experiencia o grupos menores, 25, 50, 100 correos? ¿Quién me puede comentar? Este día vamos a ver tanto correos personalizados como correos masivos. Siempre me dicen cuál plataforma utilizar. Pues existen algunas plataformas que pueden convertirse en una excelente herramienta. Pero quisiera que alguien me comentara si ha estado en correo masivo. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué ha hecho? ¿O quiénes no lo han hecho? Tranquilo, vamos a dar los pormenores. ¿Comentarios? ¿Alguien le ha tocado hacer correo masivo? ¿O abajo de mil? Por lo menos yo he tenido quizás la empresa dentro de todo el año que hemos estado acá. Desde el año 2022 a la fecha. Que sí he tenido empresas que mandan tope, tope, dos mil clientes. Y fue bien interactiva porque es una marca bastante famosa de El Salvador. Y estuvimos compartiendo con los amigos porque ellos trabajan mucho la webmaster. Se trabaja mucho con webmaster. Es decir, los que construyen, los ingenieros del sistema. Pero también expertos en la página web. Así que comentarios. O alguien que me diga, ¿tiene dudas? Dígame el link y a mí me aplica porque tenemos este negocio. Yo ya la mayoría ya me voy conociendo. ¿Sí? Y o me dicen para qué aplica más que es el email marketing. O sea, masivo, personalizado. Comentarios. Hola. Lenda, adelante. Cuando usted está indicando correos personalizados, es decir, cómo contestarle un correo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo contestarle un correo? Bueno, vaya, en mi experiencia en sí. En el tiempo que estuve trabajando en laboratorios, este, tuve la oportunidad de estar contestando correos electrónicos. Solo que ahí no seamos personalizados. Sino que tendríamos que ver la forma de cómo contestarle correctamente a un cliente. Y realizándole lo que es el asunto de una cotización de exámenes que ellos requerían, ¿verdad? Ok. Y así ellos necesitaban otro tipo de información. Se le brindaba de que mejor se comunicaba por medio del call center. Para asesorarlo y darle mayor información. Porque por correo electrónico a veces hay cosas que tenemos entendido que no se pueden dar. Y otras sí, pero todo por medio de por teléfono o presencial. Ok. Tiene mucha razón lo que usted dice, Glenda. Lo que pasa es que a veces cuando dicen no se pueden dar, hay varios temas, ¿verdad? Pero uno sería en el sentido, como es algo escrito, muchas veces puede hacer la competencia. Hay varias cosas. Yo digo las más y que se supone que son las más por las cuales se aplica esa política. El tema de que la persona no se da mucho a conocer y uno puede tomarlo como que nos están rastreando. Y hay ya sea empresas que se dedican a la investigación de mercado, otras empresas que se dedican al mismo rubro. Y están pues averiguando ahí cómo van, qué le incluye, qué no le incluye. Entonces, por ahí, no sé si coincide conmigo en ese aspecto, que sería una de las causas por las cuales normalmente no se da. Sí, efectivamente, porque siempre hay competencias con ciertas marcas, empresas, que quieren saber toda la información que uno le brinda. Entonces, mayormente para poder evitar eso es mejor que llamen o presencial, ¿verdad? Para brindarle o enfocarlo en sí toda la información. Porque a veces hay ocasiones que hay clientes que están pregunta y pregunta por tantas cosas. Entonces, uno comienza a sospechar que es la misma de la competencia. Le están preguntando tantas cosas y a veces información algo delicada. Sí, claro, claro. Sí. Muy buen punto. Por eso me gusta que interactuemos porque con esas preguntas del día a día y las cosas que nos pasan, los demás van a ponerse alerta. Por ejemplo, ¿qué ruros? Usted estaba mencionando laboratorios clínicos. Podemos tener, por ejemplo, en otro ruro el tema de qué. Por ejemplo, puede ser el tema de ferreterías que de repente ya le mandan un listado o centros especializados en productos eléctricos, etc. O sea, ese es uno de los temas. Qué bueno que usted ya nos mencionó acá parte de la política porque hay que tener cautela. No es solo de hacer el email marketing así, pues, solo mandar lo que nos piden cuando en realidad hay formas de poder canalizar. Les voy a mencionar los más comunes. En este caso serían siete tipos de email marketing, pero cada uno tiene un concepto para que cada quien lo ubique en su rubro, ¿sí? En su negocio. Las newsletters son muy conocidas más que todo para los blogueros. Ahí abarca también blogueros o los bloggers. Son aquellas personas que tienen algún tipo de temática y están específicamente en su blog que es parecido, pues, al estilo informativo, tipo periodístico. Algunos le dan tipo literario. Otros le dan un carácter artístico. Entonces, depende de la temática. La newsletter ha sido, por excelencia, una forma de ir generando listas de correo, pero porque yo ofrezco algo. Como repito, puede ser el sector tecnológico, puede ser el sector salud, médicos que dan sus tips ahí a través de la web para lectores, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer nosotros para catalogar una campaña de newsletter? Pues, nos vamos a lo que es a Google Trends, que yo se lo puedo escribir acá en el chat y ustedes lo pueden copiar ahí. ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, lo voy a escribir acá. Ese nos sirve para todas las plataformas, no solo para email. El Google Trends prácticamente es una forma de nosotros ver cuáles son las palabras claves. Si yo le pongo blogger, blog de alguna temática, yo le pongo blog de salud, blog de belleza, blog de moda, blog de no sé qué en Google Trends, por lo menos por país o por zona. Bueno, repito y aclaro que existe, pues, obviamente la versión paga con más data, pero al menos lo más básico va a ver qué es, cuáles son los blogs que están teniendo más audiencia y los temas que están teniendo más audiencia. Entonces, los newsletters funcionan mucho para páginas web o blogs en diferentes plataformas. Puede ser blogger, puede ser WordPress o algún tipo de blog que está de moda. Entonces, ahí se genera tráfico con las newsletters. Lo que hace es que la gente se suscribe para estar recibiendo el contenido. Yo lo veo así, bien práctico, como cuando usted ve la persona que le está dando muestras. Se han fijado ustedes los displays. Cuando usted va al supermercado, usted va por cada pasillo, se ha fijado. Están los que son más comunes, que están lanzando un nuevo mail, que están lanzando algún producto lácteo, alguna bebida. Lo mismo pasa en el mundo de lo que es la web. Se está dando esas muestras de lo que usted sabe hacer. O su empresa se está posicionando como los que saben de ese sector y están aportando a la comunidad. Entonces, es una comunidad lectora. La newsletter no es nada más que una landing page que se programa para que la gente se pueda suscribir. Hay diferentes tipos de landing page. Se los voy a anotar ahí. Algunos ya están familiarizados. Entonces, son páginas de aterrizaje, donde las personas usted ve que cuando ya ha leído, algo bien prudente es que coloque, pues, deje que consuma el contenido. Y, pues, ya al final aparece en grande el call to action con esa landing page. Suscríbete a la newsletter, ¿ok? Para que sirve para ir detectando los lectores que nos escriben y ahí, pues, a través del correo electrónico y su nombre, ya ellos se suscriben y ya empieza a ser esa lista de pruebas. Entonces, luego tenemos el email promocional, un error común que yo he observado es hacer teniendo bases de datos y colocar como asunto la promoción y empezar a mandar correos masivos. No importa la cantidad, repito, al final en las métricas vamos a ver cuál es la causa de esos errores para comunicarnos en campañas promocionales. ¿Qué sugiero yo cuando es una campaña promocional? Si nosotros ya tenemos clientes existentes, primero analicemos, pues, en los rubros que están, digo yo, si es gobierno, sector público, empresa, sector privado, o si son clientes, analizar los perfiles, pues, y hacer lo que es primero una campaña de expectación. ¿Qué quiere decir eso? Para no convertirnos en spam, pues, hacerlo bien sutil, ¿verdad? Alguna palabra clave, el asunto que no sea tan básico, que sea, pues, descartable. Entonces, es de ser un correo de expectativa o de anzuelo, ¿ok? Ya lo vamos a ver a través de unas indicaciones. E-mail estacional es que durante todo el año nosotros podemos tener aquellas campañas que son de acuerdo a la temporada. Si ya tenemos bases de datos organizadas, el e-mail estacional es que hacemos para ciertas temporadas dependiendo del rubro. Si soy restaurante, obviamente sé que en enero, por lo menos lo que me tocaba hacer a mí, era el sector playa. En enero sabemos que viene mucho, o van a las playas, o llegan a las playas, personas que son, pues, comerciantes, que son empresarios, que están en el mismo rubro. O ellos suelen vacacionar pasando la temporada alta. Y luego tenemos enamorados, eso ya lo dije en otra clase, días de las madres, etcétera, hasta llegar a diciembre. Ese es el e-mail estacional, aquel que está para temporada normal. O, a la vez estacional puede ser e-mail informativo, ¿verdad? Días de asueto, días de repente que por algún suceso va a estar cerrada la sucursal, o que celebran un aniversario, no sé. Eso es más estacional. El de bienvenida, pues, se sugiere como una estrategia de servicio post-venta, ¿sí? Y, a veces, al poder tener una ficha, nosotros, hoy se puede hacer por WhatsApp, o incluso código QR, nosotros podemos tener ahí un formulario en el cual, pues, la persona pueda acceder y dejar los datos, obviamente, como ofrecerle a nosotros un servicio de atención personalizada. Ese es el e-mail de bienvenida, cuando tenemos esos nuevos prospectos. O, depende si es el sector, por ejemplo, educación, dar un correo de bienvenida a nuevos estudiantes, o inicia un nuevo periodo, ya sea universitario, son ciclo 1, ciclo 2. Es una forma de hacer relaciones públicas y de hacer satisfacción al cliente, etcétera. E-mail para clientes inactivos funciona mucho. Por lo tanto, yo tuve que utilizar, todavía se ocupaba, me acuerdo yo, cartas, cartas así, ya sea que se mandaban por correo normal, ¿sí? Cicina de correo normal, o incluso se le iban a dejar a los lugares a aquellos clientes que en algún momento, pues, siempre habían representado una perseverancia, ya sea corporativa, empresarial, o clientes normales, personas naturales. Pero que, de repente, extrañábamos su ausencia y sabíamos que algo había pasado, para lo cual, nosotros decimos en buen salvadoreño, nos había echado tierra. Y activarlo, porque cada cliente significa, pues, un soporte para nuestra empresa, para nuestra venta. E-mail para e-commerce. Para quienes están en e-commerce, saben que sí o sí, es una forma de tener, pues, tres cosas. Lo primero, un seguimiento. Segundo, tener, pues, evidencias de la atención. Y tercero, poder establecer una comunicación por ese medio. Es decir, sabemos que WhatsApp, hoy toda la gente está vinculando, pues, normalmente a dos líneas, o tres. Pues, si es en Instagram, direct message, si es en Facebook, al messenger, y si es WhatsApp, pues, WhatsApp. Hay gente, para no complicarse, dice que se vaya todo a WhatsApp. ¿Cuál es la desventaja? Que a veces, quienes administran, cuando son grupos, listas de difusión, quienes administran, de repente, programan para que se esté borrando el contenido. En cambio, en el e-mail, tenemos la ventaja que hay una evidencia bien importante, pues, están los datos, los más básicos del cliente, a su dirección correo electrónico. A veces, ellos tienen su firma electrónica en el correo. Pero también es importante porque ahí es bien difícil. Si, a menos que haya caducado mi capacidad de memoria o la cantidad de espacio que les dan los correos gratuitos, pues, se recomienda que ahí tengamos evidencia por escrito. Y, por último, hay quienes utilizan campañas automatizadas, que cada ciertas campañas, ahí les voy a mandar ahorita una infografía donde aparece como los más clásicos. El MailChimp, el Mailify, el Doppler, el Airely y el Benchmark, los cuales son ya plataformas especializadas para hacer todos estos tipos de campañas. Es como que dijera yo, como el Canva. Usted tiene el Canva, tiene para hacer videos, tiene para hacer portal de Facebook, perfil, puede hacer currículo. Lo mismo pasa con estas plataformas de correo electrónico. Allá viene el Dashboard, viene, cuando diga Dashboard, se lo voy a anotar ahí. El Dashboard es nuestro control de mando, ¿verdad? O nuestra pesarra. Yo pongo, por ejemplo, el tablero del carro. Ahí sabe usted a qué velocidad va. Sabe de las revoluciones, cada cuánto, si es manual, tengo que hacer los cambios. Le marca combustible, le marca temperatura. Entonces, ellos traen un Dashboard ya bien especial, donde usted puede tener todas las opciones de los que acabo de mencionar. Así que, si gustan preguntas de cuál les ha llamado la atención, para qué rubro van, el Newsletter, repito, blogueros o páginas web que son muy activas. El email promocional, obviamente, aplica tanto para Business to Consumer, B2C, o aplica también para Business to Business. El email de bienvenida, pues, repito, depende del sector, a qué tipo de clientes y cada cuánto, pues, estamos dando la bienvenida. Clientes inactivos, pues, aplica para clientes que se han perdido y pero que tenemos contacto, si no nos contesta por teléfono. Hoy tenemos la ventaja del WhatsApp, no nos contesta el WhatsApp, podemos mandar un correo y tenemos evidencia que le hemos dado seguimiento. ¿Hay algún comentario hasta este punto? Y aprovechamos, vamos a ver quién se ha conectado adicional. Saludos, Pamela, con gusto. Y Jacklis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Saludos. Hola. Hola, Bessi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Algún comentario? Este día jueves, casi cerrando la semana. Buenas noches, Alex. No, lo único que estaba pensando es que no sé si es las personas quizás con las que me relaciono, aunque, bueno, hay como dos bandas, no, por decirlo así. Hay gente que sí usa el correo electrónico, pero otras personas que no, o sea, todo lo manejan por el medio del WhatsApp o el Messenger y todo. Entonces, no sé si a mí me convendría más esto del correo. Nada más pensaba en eso. Sí. Les voy a mostrar, este es un regalito que yo les doy a todos los cursos, pero por lo menos en este, de marketing digital y en el inbound. Bueno, resulta que esto, ya lo mencioné, el ABC, pero aquí están todas las combinaciones. Es decir, en la primera línea, cómo se mezcla, y esto les va a ayudar mucho para saber dónde usar o quiénes lo usan, quiénes no lo usan. Bueno, fíjense bien, en la A dijimos administración pública, pero cuando está A2A, son pues institución pública, con institución pública tienen una comunicación fluida. ¿Qué puede ser ahí? Una alcaldía con gobernación, una alcaldía con ministerio de Hacienda, una alcaldía con cualquier ministerio y que tenga que estar interactuando. ¿Ok? Casi siempre, de hecho, yo estuve muy bonito, yo pertenecía a un equipo de relaciones públicas para una municipalidad, y pues nos explicaban esto, ¿verdad? De la parte de institucionalmente, algo que le resta prestigio a una municipalidad o cualquier entidad de gobierno es que no cuente con un dominio ya más formal. ¿Por qué? Porque aparecían los correos tradicionales y eso le restaba que no tenía como ese toque, y eso nos explicaban por muchas razones. Primero, porque tienen su sitio, ¿verdad? Con su dominio, tienen su hosting y todo eso, más técnico. Entonces, es bien importante que la administración pública cuente con correos oficiales, que aparezcan, pues, .gov.esb. Y, por cierto, esa es parte de la temática que vimos, porque, primero, que tiene prestigio, segundo, le da más credibilidad. ¿Por qué? Porque se suele trabajar en el ambiente tanto político, cuando digo político, es sector público, se tiende a tener mucha informalidad, pues, al no tener ni siquiera página web, no tener todo eso. Entonces, yo trabajé en un equipo para un alcalde y se montó todo. Se montó página web, el blog, correos institucionales para la jefatura, etc. Eso es A2A, que existe ese vínculo. El A2B, la administración con la empresa privada. Es decir, cuando vean ustedes la letra al lado izquierdo, ese es el que lleva como las riendas. Es decir, yo te ofrezco a vos. Es decir, si yo soy una alcaldía y estoy A2A, estoy, por ejemplo, con Hacienda, yo, proveyendo algún servicio. Por ejemplo, emisión de partidas de nacimiento, lo que son temas de catástrofe, etc. Por medición de propiedades, etc. A2B es que igual la empresa, la institución pública, está ofreciendo sus servicios a la empresa. Y A2C, que las municipalidades o gobiernos le está dando a los usuarios. Lo voy a hacer rápido para poder hacer las dos temáticas, email y métrica. Luego pasamos a la vez. La empresa, ya él es el que, no es que mande, pero sí él tiene, el que va a ofrecer a la municipalidad o cualquier entidad de gobierno. Ahí, ¿qué sería? Compras públicas. Una empresa privada vende a compras públicas, licitación, gestión libre, etc. Business to business, pues son dos empresas y puede ser una pequeña con la grande, una mediana con la grande y ahí se hacen las mezclas, pequeña, mediana, grande, que según las clasificaciones del Ministerio de Economía, por ahí está, ¿ok? Luego B2C, pues la empresa vendiendo a los clientes. Entonces, en esos niveles podemos ver que el email se puede convertir en una herramienta muy buena porque mientras sea un poco más serio la relación comercial o institucional, es bien importante que exista ese vínculo y es muy poderoso tener comunicación a través de correo electrónico. Siempre y cuando, pues nosotros veamos que algún tipo de relación que tengamos en esas letras, si sea, pues obviamente 100% necesario. La última sería C2A. Acuérdense que los clientes en un momento, cuando uno es, no es lo mismo ser usuario, hacer un cliente, pero como emprendimiento. Cuando yo presto un servicio a municipalidades o clientes de gobierno, sí existe una forma durante un tiempo tributariamente, sí se pudo estar haciendo solo por servicios profesionales y le hacían descuento de renta. Pero luego también un emprendedor, ese cliente que allá arriba es al que le venden, pero se puede convertir en un emprendedor que también atiende empresas con un cliente excluido sin necesariamente ser inscrito al IVA. Y un C2C son emprendedores que se venden entre sí porque ya no se ve como un cliente, sino que este customer se puede convertir en una forma de emprendimiento porque ya va transformándose de un simple cliente, se va convirtiendo a un proveedor de servicios y ya obviamente llega un momento que se tiene que legalizar para poder atender con facturación y él ya se convierte en business. Más o menos eso es un poquito la relación. No sé si a alguien le llama la atención este, un poquito enredado al inicio, pero es una forma de ver cómo se hace la mezcla de, o cómo se interactúa en los tres sectores, público, privado y clientes o usuarios o consumidores. ¿Alguna consulta? Sandra Castillo, hola. ¿Tiene alguna consulta? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna duda? Por el momento no, licenciado. Cero, cero. Ok. ¿Todo bien? ¿Todo comprensible? Todo comprensible. Excelente. Muy bien. Pues unas recomendaciones que puedo adelantar acá. Estos cinco consejos son imprescindibles. Voy a hacerlo un poquito rápido. Fíjense bien, si nosotros nos vamos a cualquiera de los siete que están acá, vemos en esta parte cinco consejos básicos. Cuando uno dice objetivo, ¿qué queremos? No solo enviar un correo, sino que a qué tipo de cliente va. Imagínense que si yo quiero empezar a establar una relación cuesta, más que todo corporativa o instituciones de gobierno. Bueno, por ejemplo, se pueden hacer ofrecer algún tipo de información al sector público. Obviamente, a quien va dirigido normalmente es, pues, a UASI. Un error común, pues, es que se manda, tal vez, a recuperar manos o algo contrario. O sea, sí se puede mandar, ¿verdad? Porque el humano necesita uniforme, necesita, etcétera. Pero es, en el caso de administración pública, cualquier UASI, que es la unidad de adquisiciones y contrataciones. Por ahí vamos. Entonces, definir objetivos, ¿qué quiero? Establecer una relación comercial, un acercamiento, un objetivo. Si es una promoción, es decir, a la cantidad posible de empresas o clientes, voy a definir el objetivo que quiero. Promoción, venta directa, relaciones públicas, etcétera. Para ello, segmentamos, por eso les mostraba las letras anteriores, cómo segmentamos las bases de datos, ¿sí? ¿Ok? Aquí voy a puntualizar que al segmentar bases de datos, existen, pues, algunas aplicaciones que pueden permitir corroborar que los correos sí sean, pues, reales y sean, obviamente, existen, ¿verdad? Hay que segmentar las bases de datos de acuerdo al orden que yo menciono. Público, privado y cliente. Cuidar el contenido. Errores de ortografía, la forma en que se redacta. Yo también tengo ese punto de redacción, porque no es solo escribir, ¿verdad? Cuidar el contenido, que sea formal, que lleve un orden, ¿verdad? Saludo, introducción, desarrollo de lo que se va a expresar escritamente a través del correo y un cierre. Y, obviamente, un call to act. Ahí aparece SOS, tendría que tener R, ¿verdad? Sorprender, pero ahí sorprender, es decir, sorprendemos, pero también ayudamos. El SOS es, pues, que ayudamos a través del email, ¿verdad? ¿Cómo ayudamos? Es decir, cuando nosotros enviamos lo que son, pues, cotizaciones, cómo sorprendemos de ir a una cotización normal, a una cotización que puede ir acompañada, no solo del texto como tal, es decir, una cartita que uno pone como archivo adjunto. A mí una técnica que sí me funcionó es que al enviar, pues, ese archivo adjunto para efectos de no saturar el documento, que sea junta, si es una carta o una cotización, ustedes pónganle referencias, pueden poner, en este caso, unos hipervínculos, ¿sí? O incluso, hoy que está de moda el QR, usted puede colocar QR para darle como mayor impacto para que la gente pueda acceder a otras plataformas para que saboree mejor esa cotización y no se convierta en un simple texto. Y si usted vende herramientas, si usted vende servicios, por ejemplo, vaya, el caso del laboratorio que nos mencionaba Glenda, ¿cómo puede sorprender? Por ejemplo, imagínese un link para que se conozca de manera las instalaciones, que se vea, pues, cómo es un poquito el día a día, puede ser un video promocional, un video informativo, pero diferentes links que puedan dar un valor agregado a mi cotización, ¿verdad? Ah, imagínese los compañeros, que no sé si ya se conectó, voy a ampliar acá, por ejemplo, a Lexi, que está en turismo, que puede enviar, imagínese una empresa que quiere hacer un convivio de fin de año. De repente, en un link, que diga abajo, nuestra flota de transporte, de hecho, estaba viendo hace poquito una marca que me llamó la atención y veía que estaban todos los links y le mostraba la flota de vehículos. Si era turismo privado, para privado sería exclusivo, solo para una, dos o tres personas en vehículo privado. Si era buseta, si era grande, estaban los links para poder acceder a que conociera la flota, para que minimicemos un poquito esa como desconfianza o que nos conozcan más, ¿ok? Entonces, cada quien en su rubro puede aprovechar esos links para que no solo haya el texto de la cotización. Puede ser tres cosas bien básicas que conozca, bien de cerca, con recursos adicionales, pero que lo transfiramos a un YouTube, a mi página web que tengo alojado multimedia, etcétera. Pero también tiene un segundo punto que existan testimonios, no sé si ustedes se han fijado, eso vende mucho, ¿verdad? Donde hayan personas que están dando testimonio, que ya ustedes le atendieron en el problema que tenía y que ustedes le han dado la solución a través de sus productos. Y una tercera, que tengan un sistema de servicio post-venta donde haya soporte técnico, atención al cliente o quejas y reclamos. Eso sería el punto número cuatro. Pero al final, el número cinco, cómo analizamos el impacto, que es lo que ya vamos a pasar ahorita, cómo se establecen las métricas. No es decir solo mandé correos y ya estuvo. Y por arte de magia, ellos van a dar resultados. No. Si yo sé segmentar la clientela, cuido el contenido, hago lo que les acabo de mencionar. Y por último, empiezo a analizar los resultados. Ya voy a poder hacer números de cuánto en realidad fue el impacto de mi campaña a través de correo electrónico. Esta sesión, pues, casi siempre hay un poquito de curiosidad, ¿verdad? Porque puede hacer que muchos me digan, no, ni que solo curo WhatsApp, ahí paso, ahí es posible. Pero al final de todo, lo exponía en los cursos anteriores. Y le diría, sí, vamos a ver, no sé si Alejandro puede... Ahí vamos a aperturar el micrófono. Alejandro, ¿está disponible? Hola. Sí, gracias, lo que estáis, dígame. Una pregunta. ¿Qué pasó o se acuerda en qué año fue la crisis que se cayó todo? Se cayó Facebook, se cayó WhatsApp. ¿Usted se recuerda en qué año fue más o menos? Creo. Sí recuerdo de eso. Creo que fue... Más o menos. Hagamos así. Ahorita recién pasamos la pandemia hace casi tres años. Porque fue marzo. Yo sí recuerdo que fue después de la pandemia. No sé si fue siempre en el mismo año 2020 o en el 2021. No estoy seguro. Ok, pero digamos, vayamos a lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Nos sorprendió o no nos sorprendió? ¿Facebook caído? ¿Instagram? Desde luego. ¿WhatsApp? Sí, nosotros acá, eso fue un caos. Porque como nosotros la mayoría de pedidos los gestionamos vía WhatsApp. Eso fue un caos total. Eso fue un caos. Y bueno, que nosotros para resolver estuvimos, nosotros inmediatamente con los clientes que estábamos con pidos en producción ese día. Les llamamos inmediatamente por teléfono. Les dijimos que todo lo podíamos hacer vía teléfono o vía correo electrónico. Exacto, ahí mencionó usted, teléfono, correo electrónico. ¿El teléfono o la silla llamada directa? Sí, correcto. Exacto. Entonces, ¿por qué lo cuento, Alejandro? Para todas y todos. Porque resulta que, pues sí, empezamos a preocupar. De hecho, yo estaba con unas campañas para múltiples cursos y obviamente, pues había bastante comunicación por correo, pero la mayoría era a través de WhatsApp y todo el mundo, ¿qué pasó? Y todos así, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿será una nueva actualización? Pero fue noticia, ¿verdad? Entonces, ahí creo que usted lo mencionó, pues aparte de la llamada tradicional, el correo electrónico fue un medio de emergencia. Entonces, por eso les digo, no va a morir ahorita lo que es el correo electrónico porque, aunque no me lo crean, pero si muchas empresas han tenido buenos resultados, obviamente aclaro, por lo menos en el sector, que sí o sí la gente tiene que leer correo electrónico. Me gustaría que me mencionara, Alejandro, o puede ser que no dentro de sus perfiles de cliente, más o menos del 1 al 10, ¿cuánto le ponemos a correo electrónico? Un 2, un 1, un 3. ¿Qué es el uso de correo electrónico? Según la manera que nosotros trabajamos, quizás yo le pondría un 3, porque el 3, más que todo lo ocupamos, el correo nosotros acá, cuando, de lo que usted está hablando, de las cotizaciones, nosotros enviamos cotizaciones a las instituciones, digamos, a las alcaldías, y ellos sí están acostumbrados a manejar todo por vía correo electrónico. Ok, excelente. ¿Y dónde se iría, digamos, el otro 7? ¿Será que está repartido o absorbe el otro 7, Messenger, Direct Message, si usan Instagram o WhatsApp? ¿Cómo está ahí la relación? No, el otro 7 lo absorbe directamente en WhatsApp. Todo es mediante WhatsApp. Ajá, es más, en la página de Facebook, cuando hacemos publicidad, todos creamos los enlaces que redirigen directamente a WhatsApp. Ok, excelente. Pero obviamente sí está presente, ¿verdad? Esa parte de lo que es el correo electrónico. Ok, excelente. Muchas gracias. Vaya, ahora, ¿quién más? Me puede decir que aunque sea en un mínimo porcentaje, que sea por lo menos uno, le toca correo electrónico. ¿Voluntaria, voluntario? Adelante. Algunos me escribieron que sí están, pues, solo de bien, porque están en el trabajo. ¿Alguna voluntaria, voluntario? Para pasar, pues, ya a las métricas y que tengamos un panorama de por qué pudiéramos apostarle a lo que es, pues, de esa parte. En especial los que tienen delivery, sí les recomiendo, los que tengan un delivery que cubre, aparte de su departamento y varios municipios alrededor, póngale, póngale coco, porque sí nos va a ayudar a captar tráfico y ya les voy a decir por qué. Ok. ¿Alguien voluntario, voluntario? Hola, hola. Ok. Voy a suspender esta presentación. Repito, hay que definir un objetivo que quiero lograr. Ventas. Quiero lograr leads. Quiero atender algún problema. Ok. Ahí definir el objetivo. Pero que sea cuantificable, ¿verdad? Que sea accesible, que sea realista. Vamos a pasar acá, aquí en la web me voy a ir. Fíjense que tengo acá una, se llama Freshworks, un sitio muy interesante. Porque aquí nada más voy a mencionar como los puntos a considerar como el tema de métricas. Me voy a enfocar como que a las más, a las más relevantes. Aquí en esta parte. Fíjense que, obviamente, repito, el dato como tal es como cuando hacemos campañas en Facebook, en Google Ads, en Instagram o TikTok. Ellos ya tienen internamente porque ellos sí pueden acceder. Por ejemplo, si yo mando correo normal, obviamente, ¿cuál es la desventaja? Que no voy a conocer la tasa de apertura. Pero si tengo una extensión o una aplicación que ya tiene esa data, me puede decir cuánta gente en realidad, pues, por lo menos, abrieron el correo. ¿Por qué? Porque hay personas que le dan clic y los elimina. O sea, solo al verlo. ¿Por qué? Vamos a decir por qué aquí a veces es muy baja la tasa de apertura. Yo casi siempre utilizo la regla express. Siento que me es más fácil a mí o la ventaja que si se hace ya con plataforma, ellos no dan las métricas. ¿Pero qué quiere decir cuando la gente no hace la apertura del correo? En primer lugar, es porque no hemos tenido nunca una relación de algún tipo, pues. Entonces, la primera razón por la cual la gente da miedo es porque soy un spam. Me consideran que aparte de spam, pues, puedo ser una amenaza cibernética porque no le late. Entonces, porque la gente ve la línea y solo al ver lo que dice ahí, de repente dice, pues, no lo abro. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver que una de las razones es porque se hace solo, sucede mucho con correo masivo. Porque como ya tienen las aplicaciones, tienen las bases de datos, se ingresan la cantidad de correo y se mandan. Entonces, la tasa de apertura va a tener éxito porque eso lo vimos con una marca grande. Me decían, mandamos 2.500 y ellos me daban el porcentaje que tenían de tasa de no apertura, que era elevada. Entonces, les digo, en primer lugar, eso obedece a que no ha habido, pues, una relación directa y esa es una de las ventajas. Por querer abarcar bastante, se abarca no lo que queremos, pero es por eso mismo, porque no ha existido un vínculo. ¿Cuál sería el consejo ahí? Que siempre obtenga bases de datos autorizadas o que yo lo voy creando en el día a día. Dos correos aquí en la mañana, dos correos en la tarde y al finalizar la semana, ok, obtengo esa base de datos y enviamos, pero que tenga algo interesante ese correo. No simplemente salir del compromiso como una meta y decir, ah, voy a mandar esta semana. Hola, ¿qué tal? Somos, no sé, el nombre de la empresa y queremos saber si todo está bien, no sé qué. Se siente muy, muy frío. Entonces, tendría que haber algo relevante. Por eso es la importancia de personalizar, ¿verdad? Y ponerle un nombre creativo, ¿verdad? No sé, ahí puede existir una lluvia de ideas para decir al momento de enviar yo cada semana o cada 15 días, como yo prácticamente tenga establecido el servicio post-venta, entonces mi tasa de apertura va a ser mayor, ¿ok? Por eso, porque la gente va a decir, ah, sí, me acuerdo, esta marca, pues obviamente fui a comprar. Eso sería un tipo de público. Ahora, ¿qué pasaría con aquellos que obtuvimos de repente de la web? Pues obviamente va a venir por la newsletter que mencionábamos, porque es una landing page, donde está lleno de los datos, pero tiene que poner como las opciones de temática que la gente quería. Por ejemplo, laboratorio clínico. Sería exámenes de rutina, podría ser un segmento. Exámenes, no sé, empresariales. Si yo le voy poniendo como ese toque segmentado, entonces la gente ya no voy a hacerlo por montones, sino que más sectorizado. Exámenes de rutina, exámenes que serían empresariales, exámenes especiales, etc. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Ahora, tasa de clics también. Bien, esa parte es, uno dice, el click through rate. ¿Qué pasa con eso? Mide el porcentaje total que ha hecho click, al menos en un enlace del correo. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar. Si yo tengo un medidor estadístico, por ejemplo, lo refería a la página web. Ok, yo tendría que ver las fuentes a la hora de que yo haga la métrica. Por ejemplo, si yo un contenido, vamos a ver siempre, si gustan, lo mantenemos en el laboratorio. Si yo dijera, ok, en Facebook, ¿qué puedo mostrar para un tipo de público joven? Ya, por ejemplo, un joven universitario que tenga que, hay universidades que son como especiales, piden algún tipo de examen. Entonces, lo voy a referir a Facebook. Si fuera un sector un poco más formal, un poco más empresarial, lo mando a, si quiere aclarar dudas, pues, o agregar un contenido de valor, video, pues lo puedo referir a mi canal de YouTube, donde yo estoy dando algunas recomendaciones. Etcétera. Entonces, en las métricas, vamos a ver que los clics, ¿a dónde me están conectando más? ¿Sí? Y realmente, pues, a Facebook, obviamente, más a WhatsApp, como me decía Alejandro, ellos tienen las métricas. ¿A dónde me está llegando más? Esos clics para decir yo, ok, entonces le voy a poner más énfasis, a colocar este link, este enlace en el correo. Por ejemplo, a mí me funcionó mucho con una campaña que tuvimos con la alcaldía que les mencionaba. Ellos se fueron a unos fondos concursables de un organismo, no lo voy a mencionar el nombre, pero es internacional. Participamos en varios, algunos de Italia, otros de Estados Unidos, otros de México, etc. Pero fíjense que fue bien curioso que a la hora de presentar el proyecto colocamos los links y obviamente se tenía que enviar por correo la propuesta para participar en los fondos, no era presencial. Y nos llamó la atención porque, por ejemplo, como en la propuesta ellos querían saber que para dar fondos ellos le apostaban al 3x1, es decir, el proyecto del monto total que iban a, por el cual se estaba concursando y que yo estaba apoyando a una unidad de gestión que querían dar los fondos y ellos dijeron, la política va a ser que por cada 3 dólares que yo te dé, vos tenés que poner uno para este proyecto. Por ejemplo, si eran 50.000 dólares, obviamente iba a ser pues 3 a 1, ¿sí? Entonces yo tenía que poner ese número, ellos restaban de los 50.000 total el porcentaje que nos correspondía a nosotros. Entonces por cada 3 yo tenía que poner un dólar, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Por ejemplo, para que ellos conocieran quién era el personaje, qué proyectos estaba haciendo en ese tema que nosotros queríamos concursar, que era turismo, ¿cuál fue la bendición? Por ejemplo, para conocer la data del personaje, del alcalde, se visitó pues la página web, iba el hipervínculo página web y vimos que tal cual lo habíamos organizado para que conocieran la data del político, luego qué trabajo se estaba desarrollando y ya para lo que era testimonios, reuniones que se mostraban, pusimos pues la fanpage de la municipalidad y cabal, solo con eso trabajamos y vimos que en cierta manera se visitó ambas partes porque una institución ya de cooperación internacional obviamente se fue más a la web porque era el sitio oficial, ¿ok? Pero igual, vieron más bajo clic en lo que era el Facebook pero porque querían ver en el territorio. Pero nos llevamos la sorpresa que vieron más la página web acerca de los proyectos que estábamos haciendo en turismo y cómo se redactaban las noticias acerca de la evidencia que sí estábamos haciendo algo por el turismo. Entonces, no sé si alguien había visto el micrófono por ahí, ¿escuché? ¿Hola? No, quería decir algo gracioso para quitarnos el aburrimiento. Ah, ok. Yo usualmente, mis pacientes usan el correo cuando no quieren que nadie se dé cuenta por WhatsApp. Ok. Entonces, o sea, de lo contrario, el email casi no se usa a menos que sea una cotización formal, se envía o que los pacientes no quieran que se los manden por WhatsApp por cuestiones, me imagino que le revisan los celulares o no sé y pues se manda correo, pero de lo contrario, o sea, no son de mucha utilidad. Claro. Bueno, casi siempre todo, todo, todo mi movimiento es por WhatsApp o llamada, pero así como que por Instagram, Facebook, tal vez sí puedo captar, pero no para información, por decirlo así. Exacto. Ok. Excelente. Pues bien, de hecho, comparto lo que ustedes opinan. Esta clase creo que de todo yo he hecho la estadística casi siempre email. No es que nos desconecte, pero como por los tipos de generaciones que estamos, puedo hacer y también el ruro, como repito, así me pasó la vez pasada y yo hasta me sentí, bueno, creo que todo el grupo se sentió emocionado porque ellos me hicieron bastantes preguntas de las métricas. Por ejemplo, de estas que estamos hablando me decían la tasa de clic, que por qué era baja, les digo yo, porque los links que van, si no le ponemos, obviamente la gente no tiene a dónde evidenciar lo que yo le digo a través del email. Esa era una. La primera era la tasa de apertura, les decía obviamente, porque eran bases de datos compradas y que obviamente a saber quién eran los clientes y nunca pues llegaron. Esa creo que está más abajo, la tasa de rebote. Aquí estaba la tasa de entrega. Que va ligada a esta, a la tasa de clic. Muchos se rebotan por lo mismo, porque son correos que no existen. O que quien les vendió la base de datos a la hora de que, como a veces la gente los escribe en eventos, son técnicas que hay. Hay gente que va a eventos, pone una ficha, la gente pone su correo y a veces ponen correos ficticios o le ponen una letra menos o una letra no se entiende. Por eso es la tasa de rebote, ¿ok? Adelante, comentario. Donde nunca pensé de ver clics, porque para empezar hasta ese poco me metí a ver ese tipo de métricas. Este, fue en lo de la dirección. Ajá. O a través de Google, ¿verdad? Sí. Nunca pensé que llegara a tener tantos clics, pero sí es bastante también alto lo que nosotros pues, de personas, porque a veces, como usted decía, el día de ayer creo que fue que preguntáramos de dónde estaba viniendo esta persona, ¿verdad? Sí. Para saber pues, como las localidades, de dónde nos están viniendo los clientes, ¿verdad? Sí. De lugares donde hay laboratorios, existen, pero vienen hasta donde estamos nosotros. O sea, a dar cuenta de llegan de antiguo, pero nosotros estamos por el lista, ¿verdad? Entonces, como que tienen laboratorios más cercanos a ellos, ¿verdad? Pero sí se dan más que todo por el Google, porque he preguntado, ¿y cómo se dio cuenta? O sea, hay que fíjense que lo buscamos y ahí en Google apareció la ubicación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tal vez sí hemos visto otro partido que tal vez en algún momento pensamos que iba a haber. Exacto. Por eso les digo, por eso al ver las métricas, eso nos ayuda a ir viendo dónde está el clic mágico, ¿verdad? Si viene por página web, si viene por blog, porque hay quienes que lo tienen integrado en la misma página web, ya tienen una sección de blog que es muy buena, es muy buena. Incluso pudiera ser, y yo les propuse el reto este año y el año pasado, yo les dije, miren, esta clase es bastante complicada porque como estamos más a lo otro, ¿verdad? WhatsApp, Facebook, etc. Pero fíjense que sí funciona porque, obviamente, ¿saben cuál es la ventaja? porque si conseguimos data primero real, que no solo comprar ahí en Inter, pues sí, porque al final le voy a contar y le voy a dar el truco aquí a Michelle y a todos. Fíjense bien, podemos nosotros ética y legalmente, oiga bien, ética y, voy a separarlo para que no vayan a decir ética e ilegal, ética y pausa, legalmente se puede hacer campañas en conjunto. Por ejemplo, entonces lo dije a un banco que es de renombre, no voy a decir el nombre, y al principio se me quedaron así porque yo les digo, lo que pasa es que hoy en día algo que no estamos haciendo, o si lo hacemos poco, es la disrupción. Es decir, incluso en el TikTok podemos ver que marcas bien serias, pues se están adaptando a los nuevos tiempos, por las nuevas generaciones. Y yo les decía, podemos hacer una disrupción. Imagínense que eso lo hicimos para ir a obtener nosotros data. Fíjense que un día fuimos, pues, a tomar presión arterial gratuitamente a un parque populoso. Obviamente ahí sí no recogimos correo, pero sí la gente dejaba su número de teléfono y dejaba su nombre, su edad y el municipio. Y fue para mí, como yo estuve trabajando por una universidad privada, estuve haciendo varias campañas un poco disruptivas. ¿Cuál fue la sorpresa? Imagínense ustedes, Sonsonate tiene, porque de Sonsonate la institución, tiene 16 municipios en todo su territorio, norte, sur, este, oeste, y nos llevamos la sorpresa que de 25 municipios convergen, porque eran personas, el perfil eran personas, obviamente, pues, que tenían que pasar ahí. Y aclaro, era una campaña para tres cosas. Primero, yo quería conocer de dónde convergen, ¿verdad? Las personas que van, obviamente, en transporte público. Por eso quiero que lo tomemos y lo hagamos de manera diferente, Michelle Lobo. ¿Cómo captamos datos? Fíjense bien, obtuvimos, pues, la data de qué eran los rangos de edad que más se medía la presión. ¿Para qué les servía a los chicos de salud? Para sus métricas, porque fui con la jefa, porque hoy ya tienen laboratorio clínico de esta universidad, y también porque ellos ya tenían la unidad que más fuerte de ellos es enfermería, licenciatura y técnico. ¿Y qué fue la sorpresa? Ellos sacaron sus métricas, hicieron tal vez alguna otra pregunta, pero para mí, solo lo que yo necesitaba, ver de dónde venía de todos los municipios, y venían de 25, es decir, los 16 completitos, 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 de Sonsonates, más otros de Huachapá. Y venía una parte de Huachapán, algo otro de la libertad, y uno es un poquito ya saliendo para la libertad sur, y la libertad aquí colindando con San Julián y Cuisnahuac. Entonces, ¿por qué funciona esta parte? ¿Qué es lo que le quiero regalar a Michelle y a los demás? Nosotros podemos hacer actividades en conjunto, donde cada quien va a obtener, como hacen las redes sociales, y como repito, ética y legalmente, en la cual, a través de yo suscribirme a cualquier plataforma, pues ahí ya tiene mi correo, pero no solo mi correo, si ustedes se fijan, aceptamos cookie, y en muchas aplicaciones nos permite el uso, tanto en celular, como en la computadora, de ellos, obtener pues mi IP, y ahí tienen todo mi comportamiento, toda mi data, ellos saben qué página, web visito, cada cuánto tiempo, etcétera. Entonces, podemos Michelle hacer campañas, si quieren, y si se puede, en las cuales nos unimos con instituciones de educación superior, para ver si podemos obtener una data, en un centro educativo, a nivel superior, y hacer esos datos, por eso les digo, marketing tiene la ventaja y la desventaja, la desventaja, que para obtener data, tenemos que hacer un trabajo, nosotros decimos, como allá en San Miguel, de choto, hay que ser de choto, pero tenemos data, para hacer análisis, donde pudiera tener nuevos mercados, sin complicarme mucho, sin hacer bastante publicidad, en puntos cautivos, donde más, imagínense, de repente, en una gasolinera, se pone, algo gratis, solo usted dígame, que pudiera ser algo, que no corra mucho riesgo, tipeos, de sangre, por ejemplo, yo sé que llevan costos, pero por ahí lo dejamos, para ver, dónde puedo obtener data, como repito, nosotros solo medimos la presión, y se vio, qué tipo de medicamentos utilizaban, por lo menos los de salud, vieron esa parte, yo solo veía, la parte, por qué se desplazaba, hacia esos datos, la mayoría iban, para transacciones bancarias, la mayoría iban, por ir a traer papeles, a alguna municipal, a la municipalidad, principal, etcétera, así que, comentarios Michelle, que ya estamos a las nueve, este, yo soy de las personas, que participo muchísimo, muchísimo, en rifas, en giveaways, en lo que sea, y siempre me gano algo, ahorita ya llevo cuatro ganadas, pero usualmente, por ejemplo, las marcas grandes, como Coca-Cola, e incluso, esta academia, europea, y cosas como estas, ponen, por ejemplo, que, por llenar la encuesta, puede llegar a ser partícipe, de cualquier rifa, puede ser de cualquier cosa, y usted tiene que poner, su correo, su número de teléfono, su nombre, y este, no sé, del departamento, dependiendo de la encuesta, me imagino, que hacen recolección, prácticamente, de datos, no tanto, pues, por, por regalar, sino, pues, por la recolección de datos, puede ser también. Exacto, y así, pues, se puede llegar a nuevas audiencias, y por, por lo mismo, porque como hoy se puede hacer, algunos negocios, pueden hacer negocios remotos, en el caso suyo, es un poco, bueno, de hecho, es complicado, porque es algo tangible, obviamente, un examen, pues, tiene que ser tangible, pero, pueden hacer, se pueden hacer varias, más que locuras, buenas estrategias, que, como repito, si somos disruptivos, le buscamos como la lógica, decir, ¿y por qué hago esto? Ah, ok, voy a obtener esto, y para alguna campaña, pues, me va a servir a mí, para poder incursionar, en marcar la diferencia, y estar en lugar, y créanme, que si de verdad, les digo, miren, no me van a dejar mentir, pero cuando estuve con esta universidad, a mí siempre, me hacían todo, como la, la mil interrogantes, pero, como uno tiene que llevar números, yo decía esto, mire, en este municipio, un cliente, dos clientes, se pueden ver poquito, pero dígame usted, usted tiene un alumno, para un año, que va a pagar, primero Dios, sus dos mensualidades, de ciclo uno, ciclo dos, las mensualidades, y lo fui a pescar, en una actividad, que también yo fui a ver el territorio, y a sacar data, porque yo sí aprovechaba, de hacer marketing demostrador, y obviamente, pues le decía, a los jefes, a los directivos, les decía, miren, tranquilo, yo voy a regresar, con data, importante, qué pasó, en los municipios, porque por eso lo hicimos, de los municipios, y de hecho, después hice, como al mes, un estudio, un poco mediano, no lo podía hacer profundo, por el presupuesto, y ya fuimos, a esos territorios, a visitarlos, y hacer estudios, de mercado, un poco más amplio, para ver, pues, qué porcentaje, pues, de veras, no estudia, una educación superior, en el municipio, qué personas, están subsidiadas, por becas, etcétera, ahí, pero por ahí vamos, ok, pero al final, también, nos sirvió, para tener presencia, y que gente, que fíjense bien, que se iba más, para la capital, porque llegamos hasta, San Julián, Cisnauac, Armenia, Caluco, todo lo que es la zona, acá, pegado a la libertad, y ya, aunque sea, empezamos a traer la mirada, de esa zona, de poquito a poquito, entonces, sí vale la pena, hacer ese tipo, de campaña, ¿hay comentarios, para cerrar? Sí, tal vez, no tiene que ser, conocido web, ni email, pero, yo en mi caso, cada vez que, personas nuevas, llaman, como no sé, pues los nombres, muchas veces, y, y nada, lo que hago es, guardar, el, el número, en el whatsapp, solo como, paciente 1, paciente 2, paciente 3, y ya cuando sé los nombres, ya los guardo con el nombre, y en el canal de difusión, independientemente, hayan llegado alguna vez o no, siempre se van, en la colada, ¿verdad? Aunque sean pacientes, que nunca hayan llegado, pero con el hecho, de que están guardadas, se manda la publicidad. Ok, excelente, bueno, cada día aprendemos, algo nuevo, no se les olvide, que esta semana, pues, ya cerramos hoy, y nos vemos, vamos a ver, qué fecha cae el lunes, vamos a ver, sería 20, el lunes 20, nos vemos a la misma hora, y por este mismo medio, así que, muchas bendiciones, feliz fin de semana, y cualquier cosa, pues, estamos para servirles, un saludo, Michelo, y todos, y todas, saludos, un gusto, buenas noches, feliz fin de semana, gracias igual, feliz noche, buenas noches, para servirles, gracias, que descansen, feliz noche, vos, le quería hacerle una consulta, pero ya cuando, desconecten todo, ah, o si gusta, hagamos algo, me puede escribir al whatsapp, si gusta, y con gusto, yo la tengo, vaya, gracias, ahí con gusto, lo tenemos, a la hora, ok,